¿Cuál es el mito que puede revivir en estas vísperas esto que tiene que ver con una promesa, con la religión, en ese 86 que fue un poco olvidado? ¿Y de qué nos puede servir o cómo lo podemos revivir a tan poquito de este mundial que se viene en noviembre? Bueno, la historia esta de que supuestamente el plantel, no sabemos si todos, algunos o nadie, hicieron una promesa a la Virgen de Copacabana, que bueno, es una figura religiosa muy importante del norte argentino y de toda la zona andina. Ya hay una procesión tremenda, no es una figura más sobre la cual uno se santigua por tradición. Yo lo que me pregunté es, ¿cuándo es que empezó a divulgarse este mito? Porque no es que Argentina ganó el Mundial y al otro día se estaba hablando de que había que volver a Tilcara, supuestamente a refrendar esa promesa que consistía en que si Argentina ganó el Mundial, los jugadores volvían. Esa es la promesa. Me pregunté, ¿cuándo es que empezó a hablarse de esto? Porque fue mucho después y creo encontrar cuál fue el grado cero, digamos, que fue lo que detonó esto. No lo voy a spoilear, así compran el libro. Yo tampoco quería que esa historia eclipsara el resto de todo lo demás, digamos, del día a día, de cómo Bilardo pensó eso, cómo fue la convivencia, que me parece muy poderoso. Entonces, de los 14 capítulos, guardé el último, específicamente para esta historia de la Virgen, como una manera de decirte, bueno, listo, te bancaste toda la historia, listo, en el último capítulo te cuento. No hay una manera de comprobarlo, son versiones que se cruzan. Yo no puedo creer ni descreer de nadie, o sea, tengo mucho respeto por las creencias religiosas, por lo que los tilcareños sienten por la Virgen, y también respeto por los jugadores y por el propio Bilardo que me lo negaron. Ahora bien, yo voy a decir esto, si es que realmente hubo una promesa y supongamos que todo el plantel prometió volver, bueno, eso no se puede cumplir porque dos ya facecieron, así que todos no pueden volver. Bilardo, bueno, está en una situación delicada, así que yo no quiero decir que porque hice este libro se cumple la promesa, así que existió. Bueno, pero si la Virgen se siente en deuda, bueno, le pido que valore este esfuerzo que hicimos de cinco años, de hacer una investigación seria, prolija, sin subestimar a nada, valorando desde la gesta de Bilardo hasta la excelente atención de los tilcareños, hasta la belleza del pueblo, y también el esfuerzo de la gente de su estado de sacar un libro en una época donde se venden cada vez menos. Así que, bueno, un pequeño pedido que yo le hago a la Virgen también, ¿no? Y que nos dé quizás una pequeña alegría, independientemente de si Argentina gana o pierde, ¿no? Que sea un mundial agradable, que nos dé un lindo espectáculo, y que bueno, que en una de esas, no sé, en diciembre tendremos que ir a agradecerle. Gracias.